El consejero de Educación, Antonio Miranda, informa de que se han reservado casi 470.000 euros para pequeños arreglos que tengan que realizar los colegios públicos y concertados de la ciudad. Los centros con cuatro clases por curso recibirán 18.700 euros, los de tres clases contarán con 16.500 euros, los de dos aulas con casi 13.000 euros y los de una clase por curso con 7.000 euros. También destaca que habrá 225.000 euros de fomento por si algún colegio necesitará hacer una reforma superior a 6.000 euros. Esta partida dirigida a los centros públicos y concertados de la ciudad es un dinero que se le da bajo una orden que está en los presupuestos de la ciudad, de cada centro público y concertado tiene una cantidad nominativa que ahora diré cuál es. Y se utiliza para reparaciones y gaberías en la conservación de los edificios, incluidas instalaciones eléctricas, fontanería, grupo de presión, sistema antiincendio, alarma, etc. Arreglos también que necesiten mobiliario, el tema de cortinas, reparaciones de albañilería, pintura de dicho edificio, conservación de zona jardinada, entendiendo es una pequeña cantidad que necesitan los centros educativos para ser operativo y trabajar sobre esas necesidades. Además Miranda recordó que han salido publicadas las subvenciones para las casas regionales de Melilla con un presupuesto de 147.000 euros. Así como ya están disponibles las peticiones de ayuda para los viajes de fin de curso. Los alumnos podrán pedir hasta 100 euros a la Consejería de Educación.